Cuidado el rayo El rayo, el del amor El rayo del amor te tocará En cuanto te distraigas otra vez Llenará de tanta luz A tu piel hecha ilusión En cuanto se descuida un corazón Él aparece en todo su esplendor No le temas por favor Es el rayo del amor Cuidado el rayo Ese es un rayo Un nuevo rayo El del amor Cuidado el rayo Ese es un rayo Un nuevo rayo El del amor En cuanto se descuida un corazón Él aparece en todo su esplendor No le temas por favor Es el rayo del amor Cuidado el rayo Cuidado el rayo Ese es un rayo Un nuevo rayo Un nuevo rayo El del amor Cuidado el rayo Cuidado el rayo Eso es un rayo Eso es un rayo Eso es un rayo Un nuevo rayo Un nuevo rayo El del amor Cuidado el rayo Cuidado el rayo Cuidado el rayo